¡Hola Galaxia! Yo soy Skynoby, el que solo habla de Star Wars. Fue una novela larga, pero al final pude acabar Shadowfall de Alexander Freed, secuela de Alphabet Squadron, y que nos presenta más datos interesantes o conexiones directas al videojuego que saldrá en octubre, Squadrons. Tengo pensado en hacer un video exclusivamente hablando de los pilotos de Alphabet Squadron, aunque no sé si esperara hasta que salga la tercera y última entrega para hablar de su historia entera. Déjame saber tu opinión en los comentarios y vayamos con los datos, conexiones y referencias del libro. Como siempre, aviso de spoilers por si alguno de vosotros quiere leer esta novela. Toda la historia tomó lugar en el sistema Cerberon, que en realidad no era exactamente un sistema, porque no había estrellas dentro de medio año luz, y los pocos planetas asteroides y lunas giraban alrededor de un agujero negro. El crucero de Gerasíndula y Alphabet Squadron, el Odd Star o Estrella Polar, es un crucero clase Aclamator de las Guerras Clon. El Capitán Gigi Nivet, del Odd Star, es un Osiok, especie apenas introducida en la novela Rebel Rising. Chaz cuenta una historia que seguramente es falsa sobre Euphornis Minor, un planeta que fue mencionada en Sirvientes del Imperio. Su historia también involucra un vehículo Voltec, fabricante de vehículos como la vaina de Click Holdfast, que convirtió en la amenaza fantasma. Threuthal, planeta del sistema Cerberon, llegó a rivalizar con Cursan para ser la joya de la república, siendo un lugar de invención y manufactura. En tiempos de las Guerras Clon, el planeta se había sentado en un lento declive. El personaje Soran Casey es el enemigo de esta historia. Fue introducido en Alphabet Squadron y fue representado en el cómic TIE Fighter. Otro personaje del cómic TIE Fighter que aparece en esta historia es Tesso Bruch. Los imperiales están desanimados por la caída de Andara, un importante mundo central que sirvió como escenario de Jedi Quest, Escuela del Miedo. En Repersalia ataca a Namon Gaza, que se presentó como uno de los mundos en los que puedes competir en el videojuego Episode I Razer. La Operación Ceniza sigue siendo un evento muy importante mencionado varias veces y también aparece el droide sentinela enviado por el emperador sin funcionar, pero Soran ve a gente pidiéndole ayuda al emperador en frente del droide. Se menciona el planeta Yorvanov, lugar citado en los sistemas chatarreros, pero que no pertenecía al gremio chatarrero como lo es Bracca en Jedi Fallen Order. Para este tiempo se sabe que Moff Pantheon está muerto, que Sloan va ganando poder y una mención indirecta al bloqueo total del sistema NOAT por Moff Adelharth. Por lo tanto, los eventos de este libro están entre Aftermath y Aftermath, el fin del imperio. Erika Quill habla sobre una misión en el planeta Qatar cuando aún servía al imperio. Qatar es el hogar de la especie felina con el mismo nombre y que eran más famosos en leyendas como Yuhani. Chas reflexiona sobre su tiempo en la ciudad de Nueva Vértica, en Arshadá. La ciudad proviene de los artículos de la página web Noticias de la Ola Red, publicada antes del estreno del ataque de los clones. Adán recuerda un verano en Moon y Linst con el clan bancario. Moon y Linst se introdujo como un mundo bancario en espectro del pasado. La especie Moon recibió su nombre del planeta, aunque irónicamente ya no es su mundo natal gracias a la creación de Sipio. La infantería móvil 61 tiene un papel importante en el libro. No es extrañar ya que esta compañía, también conocida como Compañía Twilight, es la protagonista del libro con el mismo nombre y escrito por Alexander. Se mencionan varios personajes y eventos de la novela. Adán fue detenido después de publicar una historia sobre pronósticos de producción de droides en Kol Hauru, aunque nunca supo por qué. En leyendas, Darth Sidious usó la fabricación de droides en Kol Hauru para provocar disturbios antes de la amenaza fantasma. Al parecer los Pykes en este tiempo están dispuestos a cooperar con la Nueva República. Hera Sindula tiene que dejar a Alphabet Squadron para apoyar a Vanguard Squadron en una misión en el sector Bormea. Sabemos que en el juego Squadrons, el escuadrón tiene misiones en el proyecto Nadir y en el planeta Sisubo, ambos en el sistema Chandrila, hogar de la canciller Mothma, y que está en el sector Bormea. Hacia el final del libro describen la misión como un infierno. Esto hace emocionarme más por el juego. Caer Nadán describe al consultor especial Linton Javes, del videojuego Squadrons, como alguien que le gusta dar su segunda opinión a la idea de cualquiera, aunque no se la hayan pedido. Imperiales aseguran de haber visto un Tai repintado fantasma volando por ahí. Solo conocemos un Tai pintado por Sabine, por lo tanto, ¿puede que sea ella buscando a Ezra? Hera bromea si alguien tiene algún Jedi escondido para inmediatamente sonreír con tristeza. Will recuerda haber escuchado historias de Vader acabando con sus subordinados que le fallaban, pero que uno de los primeros capitanes que sirvió a Vader después de las guerras Klon dijo que cambió sobre los años. Siempre violento, pero madurando. Chasna Chadik se hace pasar por Maya Halleck. Sabiendo que Jean Erso es su heroína, no es de extrañar que se haya puesto este nombre para parecer la hermana de Lyanna Halleck, nombre falso de Jean Erso. El B-14 es el aerodeslizador más popular en Throidal. El modelo fue presentado en Jedi Quest, La Falsa Paz. Hay un rumor rondando por los imperiales de una presión en Hoth para todos aquellos que aún son fieles al imperio, pero Sora no cree que sea cierto. El destructor imperial de Shadowwing tiene un escuadrón de drones de entrenamiento Tai. Se vieron drones Tai hace un tiempo en Star Wars Adventures, y años en el futuro la primera orden usa drones de entrenamiento a la X en Star Wars Resistance. Quill habla sobre su mascota Phelix de cuando era niña. En leyendas estos eran unos gatos creados para la trilogía de Bounty Hunters Wars. También fueron mencionados en Twilight Company, pero supongo que los Tukas son más famosos ahora. La Nueva República está al tanto de las bóvedas secretas del emperador. Seguramente gracias a Luke Skywalker, Irika encuentra una de estas bóvedas en el libro. No está confirmado, pero dentro de esta bóveda encuentra una nave con dispositivo de camuflaje. Me pregunto si será la nave de Darth Maul. Al final del libro, Hera regresa con Vanguard Squadron a bordo del Templates, crucero Mon Calamari que aparecerá en Squadrons. Al menos se sabe el nombre del piloto trandoceno de Vanguard Squadron del juego Squadrons. Su nombre es Zat. Chaz fantasea con comer unos fideos surabat, que de hecho puede despedirlos en el parque de Galaxy's Edge. Nat recibe una medalla de Bronze Nova por la batalla final. Shara Bey, madre de Poe Dameron, obtuvo esta misma medalla por sus propios esfuerzos, como se describe en Antes del Despertar. Y bueno, espero que os haya gustado porque es todo lo que he podido encontrar. Si algún día lees este libro y encuentras otra información interesante, vuelve a este video y coméntalo. No olvides ayudar al canal dejando un like al video y si eres nuevo te invito a suscribirte. Sígueme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Consideren apoyar el canal en Patreon para hacer mejores videos más seguido. Yo soy Scenoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. Gracias.